Bueno, y a continuación vamos a conocer el detrás de cámaras del video grabado por niños acólitos de la Catedral de Huancabelica, quienes interpretaron los clásicos villancicos. Tuvieron tres meses de intensa preparación para aprender las letras de los villancicos cantados en quechua. Cuarenta acólitos de la Catedral de Huancabelica causaron sensación en las redes sociales. Con su video, Belén Portalpes, que tuvo más de 10.000 reproducciones en solo tres horas de publicado. Para algunos pequeños no fue difícil aprender un saludo en Grunasime, debido a que sus padres lo hablan constantemente. Como cuando mi mamá me ha hecho practicar toda la noche y ahora ya hace ya el saludo. A ver, haz la presentación. El responsable de toda la producción fue el vicario de la parroquia de la Catedral, reverendo Carlos López. Yo quisiera recalcar que el coro de niños acólitos lo que hace es recuperar canciones tradicionales. O sea, no inventamos melodías nuevas, sino que recuperamos los cantos para que no se olviden. Los hinchas número uno de estos pequeños fueron sus padres, quienes los apoyaban con las coreografías detrás de cámaras. Ellos nos enseñan la perseverancia, el sacrificio que le ponen a cada una de las actividades que cualquier padre de familia estaría dichoso de contar. Los niños grabaron el video en lugares representativos de la ciudad de Huancabelica. Algunos pequeños fueron vestidos con la ropa típica de la comunidad Los Chopjas, muy característico por sus intensos colores. La realización también contó con el uso de drones para tener un mejor resultado. ¡Gracias!